El mercado público de Valledupar es una de las prioridades de Ernesto Orozco dentro de su gestión. Por eso subraya su compromiso de mejorar las condiciones y oportunidades para los trabajadores y comerciantes. El candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, realizó una importante visita al mercado público de la ciudad, donde fue recibido con entusiasmo por los comerciantes, quienes le mostraron su apoyo incondicional. Dice que tiene la fuerza igual que un toro, y que por él tenemos que votar todo, y a la alcaldía lo tenemos que llevar. Este se llama Ernesto, desde esta tierra es representante, por él es tan inteligente, y que por él tenemos que votar, lo tenemos que llevar. Pues me parecen bien las prospectas que él tiene, ojalá y Dios quiera que así sea lo que dice. Deben de tener más compromiso con los del mercado, que son los que estamos guerriendo día a día. El mercado aquí hay momentos cuando llueve, todas esas aguas negras siempre se vienen por aquí. Esperamos que él en realidad arregle esto.